Pistoleros famosos aquí con ustedes esta noche Para presentarles este corrido inédito que lleva por nombre Toroloco, para toda la raza de Los Ángeles Compapaco, compa Edgar, vámonos Diego Para aclarar las cosas el corrido Voy a contarles lo que he vivido Para eso necesitan regresarse unos capítulos En mi vida Mi barrio de San Juan, con todo te extraño Urte Calizán para ser más exacto Sus calles caminaban Todos en familia vivíamos con calma Como un malón a mis pies salía adelante Para ser un orgullo Para mis padres El fútbol mi pasión Siempre ha sido mi puente La música corre entre mis venas No puedo, todo loco se respeta Mi primogénito, mi heredero Y a mi reina cuánto yo los quiero Mis padres mi apoyo Y mis hermanos han sido mi ejemplo Yo disfruto mi vida día a día Para relajarme un poco con un tequila Siempre con un deporte Así somos los hombres de deporte Así somos los hombres de deporte Con la mirada fuerte Mira el destino Hasta ahorita voy por muy buen camino Esto aquí no para Rádico en la angelina La humildad y valor tengo de herencia Que en mi corrido se escucha esta beca La humildad y valor tengo de herencia La humildad y valor tengo de herencia